bueno acá estamos mis amigos que tal saludos para todos bienvenidos buenas tardes buenos días buenas noches donde quiera que van a ver el vídeo estamos por acá en vivo y en directo con agustina y el gemelito pero le voy a abrir acá cómo estaban los niños han estado enfermitos han estado enfermitos si pero solo uno este y el otro no no el otro no a usted yo creo que usted no puede con los dos niños va como lo ha estado viendo usted con los dos niños siempre bien como que siempre bien viéndoles agua de arroz con agua de arroz moliendo arroz y pedro de qué está trabajando pedro haciendo milpa que no me va a dejar morir ya solo haciendo milpa y nunca cosecha nada así cosecha como no tiene caballo que traer mira angélica como quiere angélica es que llama si no angélica no marta martita eva marta y isabel entonces no tenían leche los niños no yo solo la arroz la estaba moliendo pero no se preocupa por los niños agustina porque solo por el azúcar solo el azúcar él ha estado comprando a pura azúcar no más si el azúcar embolsando a todo el de arroz a veces lo malo mire agustina porque a veces uno amañar el hombre que otra persona le esté dando la comida después no se preocupan por los niños y un hombre tiene que ser responsable agustina tenerle tan izquierda la leche a los niños yo dije que es muy caro la leche muy caro si hombre los niños tienen que mantenerlos haciaditos una vez me dijo que los regalaran ahí viene el junior déselos todos todos si todos hijo porque yo le pedí uno no más pero como no me lo quiso dar todos me dijo que me los regalara todos a mi pues si todo pues puya ahí que quieren los niños va ah pues si es tremendo no está fácil cuando yo voy a regalar a mi muñeco ah pero entonces cuídelo cuando alguien quiere verdad los niños tú no los cuidas agustina ah pues si si no se puede mire ese niño con esa cosa todavía ya lo quito no mira que son son basuras que le queda a veces eso esas basuras se encarnan dentro del ojo y después lo que hace que pierde la vista pues entonces tiene que tenerle más cuidado a los niños agustina va a decir no es que solo a regañar me viene no pero que la verdad agustina es la verdad bueno pues la verdad no tiene que enojarse si o no ah o se enoja usted ah se enoja no es lo que me está diciendo no bueno bueno entonces hoy venimos por parte de una suscriptora anónima que le mandó la leche a los niños le trajimos cuatro latas de leche y pamper no le trajimos hoy no le trajimos pamper solo la leche y algunas cositas ahí para que coman las otras niñas no se preocupe entonces vámonos chilino ya que andas acá ayúdame a llevar estas bolas para adentro ya me la mano loco que voy ando solo acá ahí llévame esta otra pequeña aquí viene la leche las cuatro latas de leche puede puede Martita puede Martita si puede díganme ah puede vamos a ver si puede pues vaya cállese váyase Martita no se vaya a callar vaya cuidado se cae no tengo miedo agárralo 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 no tengo miedo bueno gracias ayerino ah me esperas para acá voy a meter los frijoles en dos bueno vamos a pasar acá donde donde Agustina pájale Agustina es el que es que no puede como va si puede te va de arrastra los trae sí el que se va de arrastra ah va de granada de granada frijoles está papá ahí está mire con los frijolitos le trajo chile y los frijoles es de este muchacho con medio dios ah ah caga a dar con Agustina ay sí tiene que tener las asaditas ahí a los niños porque no mira que que los niños todos los ojo se comen todos los sucios va Chilino sí Chilino no te hubiera robado a esta mujer la tuviéramos tocadita Chilino yo lo hago con una prima de ella ahorita ah quiero estar en la familia de ella más bien ¿por qué? camino con una prima de ella una prima ¿cómo se llama ella? de ahí en Franci Yari con ella camino ahorita una que camina en una moto ahí sí ah con ella te quieres casar con ella camino de ahí ahorita me camina a la comida de veras de ahí con ella es tu novia entonces ah con ella ya tiempo con ella atrás no vos detrás o ella detrás de yo la camina ¿ah? me voy a casar con ella le digo yo ah ¿y qué te dice ella? ah muy rato humilde la nuestra me regañara pero no ella tranquila ojo de trabajo mi papá lo mismo no pe ella me estaba ayudando ayer y ahora arrancaba ah porque está está defendido entonces vas a tener ya tienes novia o todavía no le has dicho ya le dijiste ¿y qué te dice ella? que sí hay hombres ¿ya le diste un piquito ya esta gente que era? abrazos ¿ah? abrazos le doy solo abracitos nomás y piquitos nada hay limpieza ¿ah? hay limpieza que ahí llega mucha gente no y Agustina este hombre le hubiera pegado trillizos a Agustina y es que el patrón suyo el mojo suyo se la quiere cobardes ¿quién? a Cenguito el otro ¿qué anda conozco? Lucas la quiere robar a Agustina reggeteque reggeteque quiere robar a Agustina sí que la enamora ¿ah? tiene que quitar a Pedro Agustina ¿qué te ha dicho Lucas? Agustina bueno él me ha dicho que ¿qué te ha dicho Lucas? el mejor dice que Pedro me dijo ¿ah? que él es mejor que Pedro ajá 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 tan bonitos los niños tan bonita que soy yo tan fea ajá tan fea que soy yo ¿y cómo miras a Lucas? Agustina como dijo Pancho que él que sea fea o sea bonito lo mismo vos que tienes dice el hermano Agustina sí este muchacho ¿cómo miras a Lucas? bueno muchacho es regular pero no es regular es regular ajá pero lo malo es que tiene vieja ella tiene mujer y hijo también y usted tiene su marido también sí y entonces ¿qué busca? tengo también ay que bien ay que se dé cuenta que se dé cuenta Pedro a Machete va a ir a sacar a pobre Lucas allá un hombre cuando se arrecha me dice que no que no me dice vaya cuando es Chirino ajá sí y la rejería allá Chirino y yo nunca le he hecho coja aquí vengo como ellos me ayudan a trabajar y yo con Juan y Pedro me han sido cuñados tiene rotas a bolsa de azúcar yo viví con la hermana de ellos y ella me dejó porque decía que yo era pobre Agustina estaba rota a la bolsa sí que yo era pobre le decía entonces por eso me dijo ella yo sí Agustina por pobre te dejó mira que él tenía el solar allí en la casa y me decía que vendiera me decía no iba a caer en la calle pues sí yo no le dije que no me quiere hay otra que me quiere y yo nunca pierde yo tengo en mi casa y vivo tranquilo entonces tu casita allá va pues sí no pero y que les ha visto a ustedes dos Pedro porque te menciona ahí a vos así es que Pedro un montón la mienta Mirraín la mienta Rafael sabes o sea que es el oso Pedro vale que estás aquí Chirino imagínate que era yo solo acá y que es lo que él es él a Agustina Dios me libre como dije más rayo parta hijo aquel y te casarías conmigo Agustina si no tuviera si no tuviera y con gusto ¿cómo? con gusto me fuera que si yo no tuviera mujer con gusto te fueras conmigo si si no tuviera no tuviera en esta casa que ya me va a traer encima ¿a dónde estuvieras entonces Agustina? yo no le dije yo te ponía político dice que el alcalde le va a dar la mano quien la tuviera que yo la tuviera que me necesitara que yo la necesitara así que me necesitara luego yo que yo necesitara Agustina que yo necesitara que yo llegara que yo llegara ¿a dónde? llegar a la casa que yo no se soltera se casaría entonces conmigo oigan bien amigo ¿qué opinan ustedes de eso? de Agustina la cuñada que está bonita que es la agüera que no la mebre vamos a buscarla a mí no me meten su pedo a mí me van a echar la culpa oigan bien lo que está diciendo Agustina que si estuviera soltera yo estuviera soltera y acá era conmigo como dijo aquel marrayo parta bueno mis amigos Dios me libre de este trago amargo bueno mis amigos muchas gracias a todos los que siempre miran nuestros videos está Agustina nada con cosas va miren le trajimos unas cositas ahí y le trajimos las cuatro panas de leche Agustina para los gemelitos así de que el presupuesto era de 1500 y se fueron como 1500 días algo así entonces gracias a una suscriptora anónima que me dijo que le trajera las cositas ahí Agustina poquito pero miren maseca harina la leche la cremorita el papel jabón fósforos manteca espagueti café azúcar cubitos y unas papas también pusieron por ahí maíz ah no ese maíz yo no lo traje la esta otra vaina como le llaman esto la salsina bueno ahí está ay que falta otra bolsa ah falta otra bolsa ay pues puya todavía todavía falta que es lo que viene aquí el arroz vienen fósforos que es lo que viene aquí ah son como una como 10 libras de arroz 10 libras de arroz porque le he comido a los niños yo por lo que veo que no tenía nada Agustina no hombre yo son los maicitos y cuando le piden comida a las niñas como hace Agustina frijolito ah frijolito frijoles con tortilla le está y no más así no hombre es cosa seria no es comida de pobre como dice ah comida pobre comida pobre si no pues no se puede no se puede Agustina bueno denme las gracias ahí a la suscriptora anónima Agustina ya para irnos despidiendo ah bueno y no piense loqueras usted hombre debe andar pensando loqueras usted que no piense loqueras vaya pues como se llama la doña suscriptora anónima ah bueno gracias bueno muchísimas gracias que me ha mandado esas cosas que Dios se las bendiga Dios Dios que les siga ayudando que les siga bendiciendo todas las cosas que me ha mandado bueno nos vamos entonces muchas gracias hasta la próxima gracias todo el que me ha venido a visitar pero no piense cosas ahí no andar soñando después usted andar soñando después conmigo ahí así lo voy a dar puerca oye que a quien va a soñar vaya pues que la mira que la mira Agustina Chirino va a pensar mal a este Pedro cuando venga acá va a decir que acá andaba usted no está buscando el mozo está buscando el mozo yo los mire bien sospechoso cuando yo vine aquí salieron los dos uno por un lado otro por otro pero bueno nos vamos hasta la próxima amigos adiós chicos chau